Y aunque tú Me has echado en el abandono Y aunque tú Mataste mis ilusiones Y en vez De maldecirte con justo En con En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravillión Siento el dolor Profundo de tu partida Y lloro Sin que sepas que el llanto mío Ahí tiene lágrimas negras Ahí tiene lágrimas negras Ahí Como vivía Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Oye De maldecirte con justo En con En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Que sufro la inmensa pena De nuestra vida Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro Y lloro Sin que sepas que el llanto mío Ahí tiene lágrimas negras Ahí tiene lágrimas negras Ah, 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 ah Ay, como vivía Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Allí en el Guadalquivir Las gitanas lavan Pañuelos de blanco y oro Que yo le daba Que yo le daba Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Un jardinero de amor Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro bien y la cultiva De guarde los dos será todo Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Amada prenda querida Amada prenda querida No puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir Que contigo me voy Mi negra Y aunque me cueste morir ¡Hala! Muchas gracias Gracias